aló aló buenos días bueno vamos a hacer el ice cream que les dije bueno no les había comentado no sé dónde saco eso vamos a usar este whipped cream pero pueden usar cualquier crema para batir ok voy a usar media lata de leche condensada pero porque voy a usar la mitad si ustedes se usan todo el contenedor este tiene que estar la leche entera no todo el bote así como está voy a usar coco saborizante de coco y voy a hacer voy a usar trozos de coco ok esto es súper facilísimo súper bueno delicioso para los niños y para la venta y se me hizo como muy rendidora no no sé ustedes tendrían que que esté que tratar verdad y ves yo siempre le digo vean los sabores ustedes se los dan no tienen que hacer ni de vainilla ni de coco hagan lo que ustedes crean y les guste la idea ok vamos a poner a batir de modo de que espese yo le voy a dar el máximo a la batidora ok le voy a dar alrededor más o menos de 5 minutos antes de que se empiece a espesar le voy a usar le voy a echar los saborizantes le voy a echar la leche le voy a echar el concentrado de coco y voy a probar y sigo batiendo hasta que quede espesa no sé si de ahí puedan ver a no sé si de ahí puedan ver a no sé si de ahí puedan ver a bueno y ahí la vamos a dejar por 5 minutos voy a regresar cuando yo le voy a echar los ingredientes para seguir batiendo ok como pueden ver ya está espesando entonces ya le voy a echar los siguientes ingredientes ok voy a echar medio bote de leche condensada porque no usé toda la el bote de del whipping cream ok del sabor de coco voy a echarle una cucharada 10 voy a usar este ok y de coco voy a usar este en polvo en pedacitos o sea hay que darle el máximo sabor al ice cream no a la nieve y para que salga rica y este fue el whipping cream pero no más usé la mitad ok no tienen tampoco que usar esta máquina yo porque es la única que tengo ahora si tienen la de mano van a tener que batir duro unos 5 minutos sin parar vamos a hacer listos Gracias. Probe y el sabor se me hace como un poquito más, menos fuerte. Voy a echar dos cucharadas, otra cucharada de coco. Y más coco. Acuérdese que el sabor usted se lo va dando poco a poco. Yo le doy la idea y usted lo hace al gusto que usted quiera. Y ya está listo. Y ya está listo. Lo voy a poner al congelador toda la noche y otro día ya va a estar bien para empacar, como se los voy a mostrar ya enseguida. Porque ya había hecho una noche. Entonces para no tenerlas tan largo tiempo y no vean los resultados, pues quise hacer las cosas ahora así como en la televisión, ¿no? Bueno, seguimos batiendo. Bueno, entonces ya le di lo suficiente tiempo. Voy a sacar los excesos que quedan aquí en la parte esta porque no debemos desperdiciar nada. Yo creo que si usas todo el whipping cream que está así, te va a salir 8 vasos, ¿ok? También depende de qué fruta le vayas a echar que le va a hacer más gruesa. Entonces aquí en Walmart me sale a mí a 4 dólares este. Entonces si tú gastas 2 dólares el vaso de ice cream acá en los Estados Unidos o 1.50, pues le estarías sacando casi, casi el triple por los otros ingredientes. Pero como yo ya tenía todo esto, pues no gasté. De igual estos no son caros, son 2 dólares y el coco lo compré en el dólar. Ah, en el dólar también me costó un dólar. Riquísimo. Wow. Qué rico está eso. Lo que voy a hacer es taparlo. Si usted no tiene este tipo de plástico, póngale una bolsa del mandado, pero lo tiene que tapar. Porque como lo tiene que poner en el freezer, puede agarrar aromas de alguna otra cosa que tenga usted ahí. Entonces, como yo no tengo nada, pero igual lo tapo. Wow, riquísimo. Riquísimo, riquísimo. Yo lo estoy haciendo ahorita en la mañana. Aquí en Vegas son las 8 de la mañana. Pero, ahí lo voy a dejar hasta en la tarde. Pero sí lo recomiendo que haga en la noche para que esté listo para otro día en la mañana. Y bueno, ahorita les voy a mostrar cómo es que quedó esta de vainilla y cómo se tiene que empacar. ¿Ok? Pero vea qué delicia. Yo le puse chocolate en la parte de abajo. Hágalas, se la recomiendo. Se la recomiendo. Gracias, Gaby, por la receta. Hola, buenos días, buenos días, chicas. Pues ahora les voy a mostrar cómo me quedó la nieve, el ice cream que hice con una receta que me pasaron. Así fue cómo me quedó. La hice de sabor vainilla, pero la que les voy a enseñar a hacer ustedes va a ser de piña o de coco. Yo creo que la voy a hacer de coco mejor. ¿Ok? La voy a probar. Voy a traer donde realmente la hice. Y les voy a enseñar a empaquetarlas de una diferente forma para que se den una idea. Esto fue lo que me quedó porque ya empaque eso. La he estado empaquetando. Y salió riquísima. O sea, definitivamente esto va a ser un éxito. Miren, pueden ponerle un poco de chocolate. Así para que se den una idea de más o menos que pueden darle al cliente. Y la pueden ir. Miren qué consistencia. Ahorita les voy a hacer el video de cómo facilísima, dos, tres pasos y ya. Miren. Miren. La tapa. Después de ponerle un poquito de chocolate aquí y la reserva en vasitos. Esta no tiene nada, esta tiene chocolate. Ahora les voy a mostrar la otra forma de empacar. Miren. La otra es en este envase. La puedes poner aquí. En uno transparente. Yo porque no encontré. Y aparte que este es el único que yo tengo. Miren qué cosa tan rica, señores. Este es de vainilla. Pero ahorita les voy a hacer una de coco. Entonces. Usted. Viene. Y le pone. La mermelada. De la que escoge el cliente. En la parte de aquí de arriba. La mermelada. Aquí. Y la tapa. Siempre se debe mantener el congelador. No se preocupe. Que no se va a hacer de. Que no se va a hacer piedra. Y así es esta forma de. De empacar la. En la nieve. El ice cream. Con fresa en la parte de arriba. O con chocolate en la parte de abajo. O simplemente sin nada. Ok. Así. Bueno. Espero a ustedes les haya gustado la idea. Manito arriba. Gracias por sus comentarios. A todos los que me dejan comentarios. Gracias. Y ya saben. Que aquí se les quiere. Bye bye.